La idea ha sido, al fin de la gestión, poner, como se dice vulgarmente, la carne en el asador y todas las líneas que han estado funcionando, estudiantes avanzados, estudiantes en proyectos de actividades culturales breves, facultades con acciones culturales, proyectos de atención propiamente dicho, y proyectos de desarrollo social están puestos ahí como un menú para que cada uno se presente en la que entiende que puede trabajar, puede competir, puede posicionarse bien y así obtener financiación. El proyecto de desarrollo social le brinda 80.000 pesos por proyecto. Y hay que agregar también los dos últimos que son el 20-100, que son proyectos de interacción con municipios y ahora formarnos, que es un programa de Lanús, que es la Universidad de Lanús, que está empezando en mayo, está dirigido a formar dirigentes sociales con los municipios de Entre Ríos. La convocatoria está abierta en este momento y un grupo de llamados finaliza en mayo y el otro en junio. Así que para después de las vacaciones va a haber evaluaciones de todo el menú de oferta que tenemos y saldrán los proyectos financiados. La participación se ha ampliado, se permite ahora inclusive en el proyecto de nueva ordenanza figuran los nuevos docentes, el PAIS como directores. Es una novedad también que antes no era factible. Pueden dirigir los estudiantes, pueden dirigir el personal de apoyo y pueden dirigir los docentes. Inclusive los miembros de la comunidad pueden participar de los proyectos. Así que es bien amplio la convocatoria. Es el fin de un proceso, me refiero a la gestión, que yo creo que cumplió objetivos en cuanto a desarrollar la extensión. Nos queda pendiente concluir el debate de la mirada que tenemos de la extensión hoy y verla como proceso educativo, como dice la escuela uruguaya. La extensión es un proceso educativo. Este es el sentido por el cual hemos empoderado a los estudiantes para que trabajen, participen y dirijan proyectos. Porque sabemos ya, porque lo hemos visto, que el estudiante que hace extensión y está en territorio trabajando con sus docentes se forma mejor que en el aula. La extensión es un proceso educativo. La extensión es un proceso educativo.